46 minutos. A mí, yo me voy para un tema, generalmente, que está muy alejado de todo esto, le doy toda la razón a lo que explicó Anibel, que me alegro que una mujer joven tenga esos criterios porque es así. Yo entiendo que así como se respeta el criterio que el otro tiene, el otro tiene que respetar esos criterios, que es lo que no sucede. Se le quiere imponer los criterios de un solo lado, que existen de un solo lado. Entonces, eso va a seguir discutiéndose porque hay sectores que no quieren entender ni respetar cuando uno no piensa como ellos entienden que se debe pensar. Y estoy totalmente de acuerdo con Anibel y como mujer le doy también mi respaldo. Pero hay un tema que yo creo que nosotros debemos preocuparnos y es de economía. Los empresarios han estado hablando y vinieron aquí, aquí vino don Campo de Moya, vino Circe, hemos estado hablando con ellos, el señor de Herrera también que vino, Tavera Guzmán, y ellos han estado planteando la situación del país desde el punto de vista de la industrialización y los problemas que hay con esto. Precisamente, precisamente, celebrando los 50 años del Ministerio de Industria y Comercio, José del Castillo, que es el ministro, que por cierto, muchísimas gracias por la invitación a la misa y todo esto. Sabiñón. Sabiñón. Sí. Y al foro. Hijo de Ildita, dicho sea de paso, una mujer preciosa. José del Castillo, el de Ildita. El de Ildita, Sabiñón. Exacto. Y su padre, José del Castillo, una bellísima persona, muy amigo de toda la vida. Ildita también. Entonces, lo que sucede y viene a ser que él está planteando, dice que Industria y Comercio va a renegociar el CAFTA, RD. Yo quisiera simplemente poner este tema, lanzarlo, porque esas son las cosas que nosotros debemos preocuparnos como país, la situación económica. Y dice que hay que hacer una revisión del DR-CAFTA. Esto se ha venido manejando en los últimos días o en los últimos meses, de que cuál fue el resultado final del DR-CAFTA, que con tanto, vamos a decir, parafernalia, se llegó a aquel acuerdo y a firmar el acuerdo, que parece que había una obligación de firmarlo o nos dejaban fuera, cuando Hipólito. Pero que parece también que no dio el resultado que se esperaba, salvo en algunos aspectos, como sería la zona franca. Y para algunos países, mejor que nosotros. Sin embargo, a algunos países le han ido exactamente Chávez. Sí. En el caso de los países centroamericanos, le ha ido mejor que a nosotros. Que a nosotros. Los centroamericanos nos mandaban a nosotros hasta el dulce de cereza. Recuerda. Hasta dulce de cereza. Cilantrico y cilantro ancho. Recuerda. Nos mandaban a nosotros. Entramos de último. Y eso estaba armado. Pero ellos importaron muchas de las experiencias nuestras, por lo menos en la parte de zona franca, que como usted muy bien dice, doña Consuelo, es el único sector que realmente ha aprovechado significativamente el DR-CAFTA. Así es. Entonces, el funcionario especificó en la misa que tenía que la reducción, oigan esto, que esto es importante, el ministro dice que va a renegociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, debido principalmente al descenso en las exportaciones de productos agrícolas. Uno. Eso dice el ministro. Y dice también, específico, que la reducción se ha producido, sobre todo por parte del país norteamericano, pero habrá que esperar su respuesta sobre los términos que se plantearía en la renegociación. Y destacó la gran voluntad por parte del gobierno de apoyar a los productores nacionales. Pero perdimos los mercados étnicos que teníamos en Estados Unidos. Es decir, el mercado dominicano, de la comunidad dominicana, lo perdimos de otros países centroamericanos. Ahora, tuvo que ver con el papel que asumieron nuestros productores y nuestros exportadores, que no garantizaban la colocación de la cuota que demandaba realmente el mercado dominicano. O sea, el empresariado dominicano se movilizó, se dispuso, que es la gran pregunta que yo estoy haciendo, simplemente. O sea, entre otras, no manejo el tema, yo estoy preocupada por el tema, porque tiene que ver con la economía, básicamente con la economía del país. Se movilizó durante todos estos años, el empresariado dominicano hizo las inversiones necesarias. Hubo políticas desde el gobierno para buscar esos nichos de exportación. Hay que revisar todo esto con mucha seriedad, sin politiquería metida por el medio. Porque la situación parece, don Campos de Moya, recuérdense que habló de un proceso de desindustrialización aquí en el país. Y todo esto debería ser, en lugar de estar discutiendo pendejadas, como diría Pablo McKinney, pendejadas, de que sí, 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 que el pacto de oro, que la que se yo cuánto, que las elecciones sí, que las elecciones no. Estos son los temas también que nosotros deberíamos tener como prioridad. entonces simplemente dejarle eso como tarea para nosotros mismos, porque yo creo que ya llegó la hora de que nos replanteemos una serie de cuestiones. Don Campos de Moya dio unas declaraciones en Diario Libre diciendo, nunca estuvimos de acuerdo. Él y su grupo. Antes de que la doña cierra ese tema. De recafta, dijo él. Yo tengo las declaraciones de él ahí. Y él es el presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana. Doña Consuelo, antes de que usted cierre el tema. Ya yo lo cerré. Eso era llamar la atención sobre esto. Tiene que anotar adicionalmente que el productor dominicano, la empresa dominicana, demandó legislaturas apropiadas para garantizar competitividad. Sí. Las legislaciones están ahí. Sí. Ahora, no se ha avanzado en la competitividad. Nuestros productores, nuestro aparato productivo, nuestra producción agrícola. Nuestros embajadores buscan esos dichos. No tiene. ¿Para qué sirven los embajadores? Capacidad de competencia, no está compitiendo. Eso es parte de todo esto, ¿eh? Que a mí fuera a Mauricio. Son 106.5 Mi abrazo mayor, feliz. Los McKinney y Ortiz estamos sumamente contentos porque nos llegó una sobrina, llegó la nieta de Huáscar, así que estamos todos demasiado felices. Yo quiero darle un beso, un abrazo a Daira Patricia Jiménez McKinney que nos trajo a Sara. Entonces estamos todos muy, muy, muy contentos. A Sara. A Sara. A Sara. Qué lindo. A Sara. Miren, un bello nombre. Lo cierto es que con esto de... Hay en las redes todo una... Muchísimo comentario en torno a una supuesta... Unas supuestas declaraciones de Donald Trump donde ofende a los dominicanos. Habla de un asunto de higiene, pero en el caso... Sí. El caso dominicano. A partir de ahí ha habido una gran discusión. Desde que yo leí esto, lo primero que hice fue buscar... Bueno, ¿dónde salió? ¿Dónde está el origen? O sea, ¿de dónde? ¿Salió en New York Times? No. ¿Wall Street Journal? Eso dije yo. ¿Dale News? ¿CNL? ¿Uni Visión? ¿Salió en algunos blogs? ¿No? Entonces, cuando busqué, quizás habrá salido en algún blog que ellos respeten, pero yo no lo he encontrado. Yo tampoco. Entonces, ¿qué le hubiera dado gran credibilidad en términos personales? O sea, para mí era el tema. Si cuando yo voy, entro a New York Times y veo que el señor Trump dijo eso de los dominicanos. Entonces, ya yo lo tomo como que es una realidad. Entonces, vengo aquí y le recuerdo a Trump los delices sexuales de sus progenitores. Entonces, por ejemplo. Entonces, ¿por qué yo traigo el tema? Para una vez más destacar, señores, la importancia de la credibilidad en este trabajo, en todo, pero en este trabajo nuestro de periodistas y de los medios de comunicación en sentido general. La gran riqueza de un medio de comunicación no es solo la cuenta corriente y los certificados de depósito que tenga el dueño de ese medio de comunicación en los bancos. La gran fortuna, la gran riqueza de un medio de comunicación es que yo diga, no, eso lo leí en el país. No, no, ya salió en el país, Gonzalo, está bien. No, espérate. Pero tú, oye, ¿te fijaste, Cristian, de que está en el New York Times? Sí, lo busqué. Ah, bueno, está bien. Entonces, esa es la gran riqueza y quería solamente destacar esta parte de que incluso ahí mismo suelto el consejo de que cada vez que ustedes vean una declaración medio tremebunda, ocúpense de ver dónde salió y en esto el medio más exitoso que es el Facebook es también el más peligroso, es donde más ocurren casos como este. Pero lo dejo de ese tamaño. Yo hice lo mismo que tú, Pablo, por cierto, porque me llamó la atención y hasta lo compartí un poco en forma jocosa con algunos amigos. Pero, naturalmente, busqué la información. Intenté localizar la fuente de esa información en algún medio de cierta credibilidad y no lo encontré. Pero todavía escucho a gente como Bienvenido Rojas que decía que habló mal de los dominicanos y dijo, pero vean acá, ¿y cuál fue la fuente de información que la están repitiendo comunicadores con la calidad? Sí, como que eso es un hecho. No entiendes, lo dan como un hecho. Claro, no resulta difícil creer que mucha gente ha reaccionado, mucha gente. Hasta un artista, un artista le meto la madre. No estoy diciendo que él no lo haya dicho. Lo que anoté al inicio es que no encontré ningún portal de un medio de prestigio que lo hubiese publicado. El periódico Listing Diario reprodujo una reacción a esas declaraciones de Donald Trump de Sergio Vargas. E inclusive en el mismo Listing Diario y en otros medios digitales está entrecomillado lo que él supuestamente dijo. Continúa, don Pablo. Bueno, pues quería anotar esa parte y ahora que llamamos al vocero de la media y hemos estado ahora con este invento que ojalá que resulte con la con la Lope de Vega con la Lope de Vega ocurrió cuando yo venía yo llegué muy temprano gracias a Dios en la Gustavo Mejía y Ricardo no habían tapones llegué muy temprano. Entonces aquí en la Alberto Larancuén casi esquina Roberto Pastoriza un señor normalito él normalito él se baja de su auto da la vuelta abre una puerta y comienza a orinar el Alberto Larancuén el ensanche una cosa bueno qué nos está no, no, no normalito normalito ni siquiera no, no parecía decente él que pagaba impuestos pero yo miro esto y me doy cuenta que al frente está el restaurante ¿cómo se llama? Catalog no, no es Cataluña ¿cómo es? Patagonia Patagonia de nuestros amigos de Patagonia o sea que además si él tuviera una urgencia prostática bueno, era salir y al doblar hay dos estaciones de combustible yo miro esto y estoy indignado pero casi me choca una joven señora quizás con maestría 10 años de visa en un carro en muy buen estado que venía en vía contraria en la Alberto Larancuén entonces tú dices óyeme qué retrato del pobre país que somos de dos personas de un nivel económico que por lo menos aparentemente nadie que ande manejando un carrito bonito nuevecito es un problema tiene un problema de qué va a cenar esta noche no tiene un problema fundamental y el que en este país tiene un carro en buen estado no puede ser calificado de pobres es decir que aquí lo de ay el pobrecito no, no aquí no el padre familismo en este ejemplo que estoy poniendo no cabe lo que si cabe decir es que señores este país se está rabalizando uno se ríe y está bien que se ría de Amé y de la María Santísima cuando toma decisiones como esta tú dices bueno pero si tú no eres capaz de evitar que un señor se meta en rojo que un señor ande sin placas tú eres incapaz de eso ¿cómo tú me vas ahora a arreglar que si es que el agente de Amé ha perdido toda autoridad frente a la ciudadanía responsabilidad cuidado no del actual ni del que se fue ni del que vendrá director de Amé ni de los sufridos agentes de Amé no del poder político que no ha empoderado a un agente de Amé y aquí vivimos en un asunto de de Asigún entonces quería anotar esto porque me parece sumamente preocupante hoy hay unas declaraciones ya termino del Ministerio de Defensa donde habla de que están frenando hay cero tolerancia a la entrada de de ciudadanos extranjeros indocumentados al territorio dominicano en este caso específicamente el tema haitiano entonces hice la tarea entré a a Google al doctor Don Google Don Google José Manuel y entonces tú te encuentras varias cito una del 2007 el cuerpo especializado de seguridad fronteriza declaró cero tolerancia a los haitianos indocumentados que entran al país por distintos puntos de la frontera Radio Mil informando o sea si usted entra va a encontrar 18.9 declaraciones iguales pero que pasa que ese no es el meollo de la vaina no el meollo de la cuestión es cuántas decenas de empresas empresarios que contratan manos de obra ilegales y respetan las leyes nacionales incluida la del 80-20 han sido sometidos a la justicia cuando le preguntamos le hicimos esa pregunta el director de migración nos dijo que en los últimos años 5 entonces es lo que he declarado y a Monchi a Monchi y Fadul perdón que me meten ese comentario porque tiene toda la razón a Monchi y Fadul ese es el resultado de prórrogas y prórrogas y prórrogas y prórrogas tú entiendes Monchi ahí está ahora lo que tú y tu gobierno provocaron porque el problema no es que el haitiano que necesita vivir quiere salir de su país a buscar la vida porque de salir de un país para buscar la vida sabemos los dominicanos hace unos años el Juan Ayuso José Alejandro es el papá Juan José José Alejandro es el hijo Juan José Juan José el profesor Juan José Ayuso hizo un estudio y el 65% de los dominicanos si pudiesen se fuera del país 65% entonces imagínense en Haití que porcentaje de la población si pudiera salir a trabajar se fuera por lo menos 12 de cada 10 y me quedo corto entonces el problema no es si ellos quieren venir o no claro ni siquiera porque no van a Cuba es porosa la ustedes saben que saludos Luis José Chávez es poesía la frontera dominicana es una metáfora la poesía la frontera dominico-haitiana es una metáfora yo invito yo he ido varias veces y lo he recorrido varias veces en helicóptero y eso hay que verlo adiós coño ¿dónde está? no que la frontera no es cual frontera de que la línea fronteriza la línea fronteriza es una ahora tiene algunos mojones si es cierto nunca mejor dicho si es cierto si es cierto que hay una voluntad de organizar el país en ese aspecto hay que dar por donde duele así es si aquí usted da la información manda la nota de prensa de que 345 señores han sido sometidos a la justicia porque cuando la autoridad entró a su empresa se encontró con esto ah pero entonces ya que no lo hacemos vamos a explicarle al país cual es la situación que eso es lo que nos se quiere explicar que no es que los 5 rubros principales del sector agropecuario dependen y otros también pero los fundamentales de la mano de obra la construcción no solo del sector agropecuario no estoy en lo agropecuario el sector el sector de construcción pero generalicemos aquí no hay un trabajo duro manual que usted encuentre la mano de obra para hacerlo si no son los haitianos así mismo que hacer entonces cambio y fuera Mauricio vamos arriba lo han sustituido porque